Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. La reacción le trae los titulares de este miércoles. Quiero decirles que este viernes se dio ya la adjudicación, no hubo objeciones y entramos en el proceso de firmar los contratos, de cumplir con los requisitos y firmar los contratos para el COD tributario, para el COD financiero, que manejaría todo lo que tiene que ver con la gestión de los ingresos que entran. Y estamos ya a punto de tener la no gestión del Banco Mundial para el COD aduanero. Dentro del trabajo efectuado del 15 al 21 de mayo, señor presidente, se han realizado por parte de la Fuerza Pública las siguientes aprehensiones relevantes. Más de 1.304 casos por infracciones y tenencia de drogas ilícitas, 321 incidencias en que ha participado la Fuerza Pública en materia de violencia intrafamiliar, 123 casos relativos a la ley de armas explosivos, 131 delitos contra la propiedad en que ha actuado eficientemente nuestra policía. Primero, pues, hemos ordenado este órgano porque tiene que haber disciplina en el Ministerio. Hay una directriz muy clara de que hay un departamento y una dirección jurídica y, por supuesto, una contestación a la Sala Cuarta. Hay que contestarla bien coordinadamente. Lo segundo es la intervención del Parque Nacional Manuel Antonio. Hemos decidido intervenir el Parque Nacional Manuel Antonio por medio de un decreto ejecutivo, el señor presidente y su servidor para que tengamos el control administrativo y todas las funciones que ejercía el área de conservación del Pacífico Central lo tenga ahora la Comisión Interventora. Tomamos la decisión valiente de definir como una emergencia institucional el abordaje y atención de las listas de espera en la Caja Costarricense del Seguro Social. No más mascarilla ya en los centros hospitalarios. Es que la comunidad es la primera instancia de respuesta ante un desastre. Segundo, que la comunidad necesita capacitación para ser efectiva. Tercero, es que parte de la prevención en este año es capacitar a 300 comités comunales de emergencia y a mil en el 2024. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de la reacción. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias alerez. Los titulares del Consejo de Gobierno son un tipo de reforma telefónica y aún llorando Así, de forma de operar, solamente en las redes sociales y solo en el extremo médico- accessing